Cosa de la Olímpica Mami, el ego está rabioso Quiero ver conmigo Decirlo a mi papá Soy un rico martinero Que vive regando flores Y es como la más bonita Para amor de mis amores Soy un rico, bro Te volviste loco, bultito De seguida no te veo Te diré pa' dónde vas, bultito a eso No, 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 no Se me cayó la copa de la mano Se me quitó la sucia borrachera Te diré no lo hagamos Ni la vestirte Así como es que tú me quieres Con el pecho y el corazón 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 El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito